Vale De este me quedan dos Lo que toque Vale Va a ser un descojone cuando me tenga que jugar con estos Cuando tenga que hacerme el escudo Eso si que va a ser un descojone cuando me toque el escudo Dominio Controla los objetivos Tomando C El liderazgo es nuestro Ya hemos tomado C Tomando B Enemigos en Bravo Vamos Justo ¿Sabes? Tomando Bravo Hemos perdido B ¡Hoder! Quita coño Siendo la primera partida Del día ¡Ah! ¡Ah! Mejor. Pensaba que iban a ser esos. Coño que susto. Uy. Quita. Coño de la madre que lo parió. El enemigo controla dos objetivos. Recuperadlos. Tomamos alfa. Enemigo. Paquete de ayuda enemigo en camino. ¿Dónde, tío? Va a hacer solamente esta partida de este modo. No. 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 Y no. No logramos. No. No. Ya lo he visto Paquete de ayuda enemigo en camino Controlamos dos objetivos, ¡protegedlos! ¡Vito al enemigo en la zona! ¡Mierda! Estamos perdiendo terreno ¡Hemos perdido, Charlie! ¡Enemigo! ¡Toma dos, B! ¡Toma dos! Lo hubo que hay un puto uvetol ¡El enemigo tiene dos objetivos! ¡Seguid atacando! ¡Buenos! 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 Bueno, pues nada Tututu Tututu ¡Tenemos todo nuestro poder! ¡UOV enemigo encima! Voy a seguir ¡Tenemos el control! ¡Perdemos alfa! ¿Qué? ¡Enemigo a la entrada de la cueva! ¡Hemos perdido A! ¡No, no, no, no! ¡Estamos tomando alfa! ¡Estamos perdiendo terreno! ¡Recuperadlo! ¡Controlamos A! ¡Vamos en cabeza! ¡No, no, no! ¡Tomando C! ¡Tomando Charming! ¡Os necesitamos en alfa! ¡El enemigo tiene alfa! Muero Soy gilipollas Paquete de ayuda aliado en camino Perdemos A Tomando el Gardin Hemos perdido Alpha Ya hemos tomado C Coloco carga El equipo necesita ayuda en C Tomando A El combate es nuestro Enemigo en el puente Controlamos dos objetivos Protegedlos Buah Y volé Hemos dominado al enemigo Bien hecho No, no, no. Tengo pegatina. Tengo pegatina. Tengo pegatina. Tengo pegatina. Yo, ¿qué le pasa a este? Está bien. Bueno, vale. ¿Vale? ¡Ah, mierda! ¿Ha sido en algún momento nuestro? ¡Ah, mierda! ¡Bienvenido en el restaurante! ¡Granada, va! ¡Bienvenido en el restaurante! ¡Vamos ganando! ¡Au! ¡Mierda! ¡Bienvenido en el restaurante! ¡Bienvenido en el restaurante! Vístete y ve Coño Sí Y le digo Oye, que yo tengo Yo tengo unas cosas Tengo medidas Y me dice ¿Me empieza a gritar? Creo que te lo han mandado a hacer Ir a comprar Me la como Ah, pues no No me da tiempo hacer nada Si no, no Tengo que terminar Obviamente Sí Y solo he dicho Tengo un cuidado esta tarde ¿Qué? Coño, que si no escucho pasos mal vamos Pero ya está Habla Estudio, chica Y es lo único que sabe Y no hace ninguna de las dos Y yo, pues eso no Es no Esos no Son de no hacer nada 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 Tengo un tío justo encima Así que Y nada Le tengo un vicio ahora Al Call of Duty Yo creo que es también Que es también Por el simple hecho De que hace mucho Que no juego Y hace Ayer hablé con 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 Zami Y me dieron los feelings Al final Ya se lo va a comprar Bueno, a ver Se supone Está volviendo a jugar O sea Al pasado que vamos Le he dicho Al final te lo regalo yo Como tú conmigo Con la diferencia De que aquí estamos hablando De un juego Que Que coño No cuesta 400 euros Ni 200 No sé No sé No sé No sé ¿Esto es aliado o enemigo? ¿Esto es aliado o enemigo? ¡Eh! ¡Un momento! ¡Pero si este es malo! ¡Coño! ¡Que susto! Y no se... Como le he dicho a Samy Ahora tengo la excusa Es que... Osea... Mi canal... Como tal... Antes era de... Calotuti solo Literalmente... Mis comienzos eran clips del Black Ops 2 Esos fueron mis comicios... De... De... De YouTube No va a volver ahí Porque va a estar el francotrador ¡Eeeh! 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 El enemigo está tomando Charlie Tenemos 2 objetivos... ¡Estamos tomando granada! ¡Estamos tomando alfa! ¿Sabes? Me estoy dando en un bus, ¿verdad? ¿Eh? Sí, ya me lo contaste. Ay, mamá. Me hacen secación que cuando yo estuve allí, cuando me van a salir los críos del colegio que tengo al lado. Sí. Que tengo dos colegios al lado. Sí. Tengo un colegio público normal y corriente, y lo voy con el colegio aquí. Casi. Te voy a bajar el volumen ahora en la siguiente partida. No escucho los pasos. Sí, habla. Mientras estoy con las teclas. Ah, no, las teclas no las escucho, pero me molesta muchísimo. Porque en cal... Sí, sí, sí me voy. No, coño. No, no, no. Entonces no... Entonces te hubiese dicho, te quedas sola. Te ha tomado por culo. Que sabes que yo por... Vale. Cuando me bajes el volumen, que supongo que será en la próxima... Ahora me voy a dar baño. Sí, claro. Va. Me cago en la puta madre que lo parió. Volviendo. Volviendo. Hemos tomado, Charlie. Enemigo en el callejón. Viste crucero, enemigo en gaminas. Apriento. Tenemos dos en nuestro poder. Llevamos ventaja. Está arriba. Necesitamos refuerzos en Charlie. El combate es nuestro. Hemos perdido a Charlie. Estamos en Charlie. Estamos en Charlie. Esperad. Por cierto, fuerte. Estamos en Alpha. Esperad. El equipo necesita ayuda en B. Tenemos alfa. El equipo necesita ayuda en B. Estamos tomando bravo. Tenemos bravo. Deliguo en la tienda. Vamos. por otra ¿Qué ventaja me han dado? Ráfaga La puta mierda, tío Estoy en el 5 Vale ¿Qué ventaja me han dado? ¿Qué ventaja me han dado? ¿Qué ventaja me han dado? Tomad y defended los objetivos Ahora hay que dar en dominio mejor Coño, que no te baja el volumen, es verdad ¿Cómo coño se bajaba aquí? ¿Habla? Hola Vale No, te baja el volumen, ahora si hablas bajito no te voy a escuchar ¿Has ido bien? Sí Es que ya te digo El enemigo está tomando charla Estamos tomando bravo Hemos perdido un fail Hemos tomado un fail Bueno ¿Qué tal hay en jugando? Bien Me mata Me mata Bien ¡Felipollas! Tengo que recuperar mucho Porque La última vez que La última vez que vicié a Call of Duty Fue Black Ops 2 Y eso es hace muchos años ¿Sabes? Pero Me dan como Flashes De saber jugar ¿Sabes? Lo sé Lo voy a ir a mí Como que No hago nada Y de repente me hago un 27-9 ¿Y yo qué? Es como que De repente Vuelvo a Vietnam ¿Sabes? Me dan ahí Flashes De decir Oh Yo antes era jugador De Call of Duty No, a mí El Call of Duty Hostia Que lo tenía enfrente O sea Hostia Es que me Tengo una ventaja ¿No? Que Si alguien me está viendo Y no está en el No lo tengo yo a la vista ¿Vale? Se me resalta En En naranja Y de repente Mi Mi pantalla Se ha puesto naranja Y no paraba de estar naranja Y yo ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? Y de repente Se levanta Delante de mí Hijo de puta Los dos Los dos Estábamos ciegos ¿Nadie has visto? ¿O qué? Eh, nadie O sea No me ha matado Le he matado yo Me re bien Me re bien Ah, vale Ah, vale Corre Ah, vale No corras tanto Toma Me encanta matar Con centers Porque es como Oh no Me va a matar Lanza centers ¿Eh? ¿Qué? Con la que te caías mal No me acuerdo Si te caía alguna mal Bueno, sí A ver Hay una que no te cae Especialmente bien Pero Su puta madre No sé dónde estoy Vale No, no estaba bien Vamos a otros jugadores Y eso Pero ¿sabes lo bueno? No El viernes No tengo nada De mi pila Pensaba que ibas a decir No tengo clase Y yo Mañana no hay clase Mañana no hay clase Mañana no hay clase Mañana no hay clase No, eso va a ser el viernes que viene Ah, pues Eh El viernes que viene No hay clase El viernes que viene No hay clase El viernes que viene No hay clase Tío No, no No, eh Enemigo en el barrio de Sabola Surprise, motherfucker Ok Aparecer uno aquí ¡Lo sabía! Estaba escuchando Pero es que creo que Él también me ha escuchado A mí Sí, porque Ha ido directamente A donde estaba Oye A menos a personas En este juego Te escuchan ¿Qué sad? Es que Me estoy acuerdando Uno del Tom Calsis De De Rainbow Cuando Tú atacabas a todo el mundo ¿Sabes? Bueno Bueno, a ver Pero Sordería 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 No, no Mía Espero que nunca Acabo de cargar A alguien Cegado He gastado He gastado El cargador entero Pero Me lo he cargado yo Mucho 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 me estaba Durando Me he comido Una mina Y se lo he explicado A Sammy En plan ¿Te acuerdas cuando Me picaba En plan A conseguir A conseguir El último Camuflaje De todos Y mi hijo Sí Pues aquí Hay 80 Más de 80 Me atrevería De decir Por cierto Si escuchas Timbre Desde mi micro Avísame Es que no No lo escucho ¿Por qué? Porque Porque No podría Escucharlo Pero si Escuchas Hasta Mi madre Cuando habla Yo juraría Que sí Porque Si escuchas A mi madre Cuando habla Coño Que susto Tiene que Vener El mensajero Se supone Y eso Conlleva Al que Se supone Que tendría Que estar Atento Pero He estado Una hora Ahí abajo Nadie Ha venido Así que Me la como No 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 Perdí la partida Pero me da igual 30-24 Y eso Y subiendo todas las partidas por separado Sinceramente me gusta Porque le da ahí Cierto Si no quieres Tragarte un directo entero Pues al menos Te dejo aquí las partidas por separado Por si te interesa alguna Al final no has leído hoy ya la noticia No Eso lo voy a hacer por las noches Voy a leer una diaria y por la noche Para tener un repertorio desde por la noche hasta por la mañana Y la que me paga gracia me haga Pues la leo Buena luz A mi me hace gracia la noticia de un tío que rompió un picasso al grito de Murcia existe Seguramente ni siquiera Este Murcia Pero lo hizo para Para que Murcia tenga incluso Su peor Renombre A lo mira Los gilipollas Estos rompiendo Picassos Operación Ramaza Ramaza Día 306 18 horas 43 minutos 20 y pico 2 segundos Venga todo el mundo aquí a Charlie Vamos Viva Chao Me la como O cómetala tú Joputa Buena Diego Me la comí Joputa Voy a lanzar humo Voy a lanzar humo Este es el Vamos ¿Eh? Mirá Se dispara Conjetivo A говорил ¡Furry! Enemigo en el cruce El Vamos ¡Furry! 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 Lo he visto Gilipollas No coño, tú, ¿no? No sé Eh, ¿por qué no le...? Ah, vale, le estoy parando un muro ¿Dónde? Vale Me agrada ver que hay muchos muros que atraviesan Muchos muros que se las soplan que dispares Enemigo en la tienda de asombros Juntos de desliegue fijados ¡Están disparando! ¡Lanzando granada! ¡Aquí se le ayuda aliado en camino! ¡Vamos! ¡Aquí se le ayuda! ¡U.A.V. aliado encima! ¡Lanzando granada! ¿Has visto una sombra de repente? ¿Sabes qué coño ha sido eso? Y en efecto, era una sombra ¡Aquí se le da! ¡Hemos de trabajo en la tienda de electrónica! ¡Aquí ven! ¡La nadogada! ¡Váil! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchos pasos! ¡Tengo miedo! ¡Lo sabía! ¡Ah, vale! ¡Qué compañero! ¡Joder! ¡Qué puto susto! ¡Un tío! ¡Va a lanzar una granada y así como... ¡Hola! ¡Vamos! 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 ¡Necesitamos en B! ¡Tomando charry! ¡Necesitamos refuerzos en Bravo! ¡Controlamos todos los objetivos! ¡Hemos perdido! Lo que sí me he dado cuenta es que yo creo que juegos como este me ayudan muchísimo en el tema de la operación de los ojos Porque... Sí Porque la visión periférica La noto como cada vez mejor A lo mejor no y en verdad solo me estoy jodiendo, ¿sabes? Pero yo qué sé No, coño, o sea... Mi visión periférica siempre ha sido una puta mierda O sea, tú a mi izquierda haces algo Y si no estoy mirando a la izquierda yo no me entero de que lo has hecho ¡Eh! ¡Quita! Pues toma UOV de nada ¡Puta! Me encanta Me encanta En ese lado hacemos esto, esto y eso Sí Yo le digo Pero tú sabes que yo solamente Si hago eso es eso, no lo hago a la mañana, ¿verdad? No voy a hacer nada por la tarde que yo tengo mi vida Y que no puedes hacerle favor a la esquina Deteniendo por la tarde Que no te cuesta nada ir a loco No te cuesta bien Tú sabes lo que es con el ente Tú sabes el tiempo que quieres ¿Pero te paga? No Pues entonces... Pues entonces... Estamos asegurando a... Si me llegas a decir que es por dinero Digo... Te llamaría tonta por no hacerlo, pero si es gratis Digo... Que yo no lo he hecho Digo yo ¿Tú sabes lo que tú sabes lo que tú puedes hacer o no? ¿Digo yo! ¿Digo yo por dinero o no? ¿Digo yo lo he hecho o no? Yo tengo el tipo de... No tengo el tipo de... No tengo ningún tipo de... No tengo el tipo de... Porque encima me dice mi pato, tú coges, recomiendale y tal, qué tintes puede llevar, qué no sé qué Y yo le digo, tú sabes perfectamente que yo le voy a recomendar mínimo algo, que yo voy a salir de la infección Porque el sobrante me mueve, tal, yo como puede ser Ay, joder, qué susto Vale Y aparte, me le va a salir mínimo Que para recomendar ir a una mierda no lo hago, que te va a ir Hmm Ah No, nada, si tú lo has dejado para explicar que no sé qué, y yo por nada no lo he hecho. No hemos sido ayudados. ¿Y si tiene bien de salvador? ¿Para eso existe? Bien, bien, bien. Claro, yo lo que tienes ganado, me voy a cargar. Intimado, mi padre es lo que me va a decir. Esa, el chistro, el chistro y esto ya lo he ido. El equipo necesita ayuda, este. Me parió el lío. ¿Pero cómo o qué? Vale, no, después. ¿De dónde me quieres llegar? ¿Dónde está? Vale. Es como... No. Os necesitamos en A. El equipo necesita ayuda, este. ¿Dónde coño está? El combate es nuestro. Seguid concentrados. Contra nosotros. El mismo en la zona de vida. No, no. No, la idea es que no lo han ido. Vamos a dejar. No, no. No, la idea es que no lo hay. Lo decir es que no lo hay que voy a ganar. Pero no, no puedo llegar. Si queremos que no, si no lo hay que ganar. El enemigo tiene dos objetivos, controlamos Charlie. Yo es que se lo he hecho a mi igual, eh. Si me he hecho a Tirvalet para el final, le he hecho un juego de la mapa, y ya está. Vea francazo que me han dado. Pero he ganado. Pero de ahí, a la medida que se lo hago, con la... con la... con la... con la... Me dice, tu profesora hace mucha falta de los tildes, por amor al arte y yo. No, no, no. Uh, me acabo de dar cuenta de que... el bot del chat estaba desconectado. Y yo se lo he hecho a mi profesora no hacer las cosas por amor al arte. Si me lo hiciera por amor al arte, no. Ten por claro, quien le pone... Estaría haciendo lo que está haciendo y que mi profesora cobra. Y si no, tú ten en cuenta que si no... Si no, porque la profesora muchas veces nos ha dicho que no nos corta el pelo, o cosas así. Bueno, ya, corta el pelo de mi buquísima madre. Obviamente, no. Que luego me hizo toda la gracia. Porque estaba hablando y tal. Si. Y uno dice, yo por corte de pelo, mínimo cobro 15 euros. Y yo le digo, profesora, para pagárselos a mi peluquero te los pago a ti. Que cojones. Pues sí. Luego también me pusieron, por ejemplo, en una decoloración. A ver. Porque una chica en mi clase... ¿Tú sabes? Esas mechas que son... Que empiezan desde la raíz. Que son prácticamente blancas. Y que llegan hasta las puntas y casi... Soy imbécil. ¿Qué? Dios, que no había terminado de grabar. Soy puto imbécil. Bueno, pues nada. Un vídeo puto enorme. Hala. Sigue hablando. Y... ¿Qué? ¿Por qué te caes? No lo sé. Ah, bueno. Ah, bueno. Sí. Y... Me puso el ejemplo... En una... En una... En una... En una... En una... Como hablando así. Y me dije... Oigan, estas objetos tenemos que cortar lo que lo vale hacer, que se viene. Bueno, sí. ¿Qué pasa? La chica de mi clase lleva las mechas, se las repasa y no se corta las puntas Si Y la profesora se lo hice, nos cogió a las dos, e hizo una prueba en este tiranel que se lo hace Nos esperen, coger tres pelitos, tres puntas de pelitos, ¿no? Si 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 Es que tiene cel pelusa Si 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 en cambio Se queda Así Pero de muy mala manera Muy débil O directamente se le rompe Tienes el pelo mal No, lo siguiente Están más muertos Y me lo hace a mí Y yo tengo el pelo mal Pero está cuidado ¿Qué pasa? Que yo no sé cómo Y luego se lo hace a la chiquesta Entonces le pega el tiro pinto Y no es un tiro pinto Porque la profesora quiso hacer Con el pelo mojado Porque es seco Y un mojado no pasa Entonces cuando se entro Se entroba es estadino Le pide el pelo Y parece chicle Y le dice La profesora ¿Tú sabes que como si vas con el pelo así Es muy imposible Que te lo tengas que cortar Que te lo tengas que cortar O que si no Te empiece a caerse El pelo de una manera muy vasta Y te quedes con mechas Me cago en la puta Que me parió Dios ¡Ah! ¡Jodete! Vale Ahora Dios Qué puto campero ¿Qué? No sé Ah Estamos hablando Después de la forma de coloración ¿Sabes que soy fría? Como Rusia Y sabes que naturalmente soy fría Estamos hablando Y ¿Qué pasa? Estábamos hablando a las personas frías Y a las personas cálidas Y estábamos dando un poquito de imagen Sí Y no lo dice Vosotros podréis trabajar de lo solo Con almoño o a contraste El contraste O queda muy mal O se nota muchísimo ¿Qué pasa? Me coge a mí Y no me acompaña ni la mía Como tan No lo digo Personas frías Ojos claros Pero me llaman Rolos Así Y el peón Cago en la puta Piel morenita Pelo oscuro Ojos oscuros Vamos Y me siento a mí La compañía Y se la Y primero empiezan con mi compañía Mi compañía Es morenita Tiene el pelo Prácticamente Y tiene los ojos Bastante Y se 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 ¿Qué? 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 Ah Yo Me estoy Concentrando Lo máximo posible Para escuchar el juego Y a ti Al mismo tiempo No me pidas Que hable también jodete hijo de puta bueno estamos así me sentan a mi y se la comió me comió un petardo mi compañera Ana se tiene a ver con la piel lila ¿Qué? Pues yo de eso me hago enteras No, cuando tengo frío Que se me ponen las... 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 Ah, bueno, claro Bueno Hice una compañera Pues es más blanquita Que el agua, ¿eh? Ahora Los ojos Y dice María ¿Qué me da cuenta? El enemigo tiene dos objetivos, recubradlos. ¿Qué? Me ha asustado, ¿eh? Me miran. Ya no me miran. ¿Qué? Eso es un normal. ¿Para qué me asomo por la puerta? O sea, ¿me disparan antes? Y mi pensamiento dice, seguro que es buena idea asomarme por esa puerta en la cual me han tiroteado. No, ¿qué es buena idea? ¿Todo en la vida real? Si recibes un tiro por una puerta, asómate por la puerta. Verás que no es buena idea. Sí, pero bueno, los dos mueres. Bueno, ya, aquí mueres y resucitas, pero tú imagínate que es un busca y destruir. Ahí estás en igualdad de condiciones. En los dos, si mueres, mueres. Bueno, a ver, la diferencia es que busca y destruir tiene más rondas. En la vida misma, no. En la vida misma siempre es última ronda. No, es un modo hardcore. Es el modo hardcore, pero nadie queda. Hemos perdido fe. Totalmente. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. Coño, un tío. Está mal a mí. Sí. Y me dijo, mi compañero, ¿y a ti los ojos oscuros? Y a los últimos los ojos oscuros los tengo color miel. A veces los tengo verde, oscuro, a veces los tengo personal, claro, no me... ¿Qué pasa? El verde entra con un color oscuro. Sí. A no ser que es un verde esmeralda, que yo eso no lo tengo. Bueno, lo ves cuando sí veo. Y entonces viene el incógnito con mi pelo. Y todo el mundo dice, ha nacido el pelo oscuro, ha nacido el pelo oscuro, ha nacido el pelo oscuro. Y dice a María, os voy a enseñar una cosa llamada contraste. Si le cogemos los medios y las puntas, al tenerlo tan claro, el centro parece muy oscuro. Pero si tapamos los medios y las puntas y nos fijamos en su raíz, es rubia. ¿Entonces eres rubia? Si eres rubia, no me enteras allí. Oh, wow. ¿Entonces soy tonta? ¿Entonces yo puedo decir que no soy rubia de bote? Técnicamente. Técnicamente no soy rubia de bote, soy rubia natural. ¿Qué? ¿Pero entonces por qué tengo? Y me ha dado un comentario. Todo el mundo que haya escuchado esto sabe qué comentario le vas a decir. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Pero entonces por que lo tengo, eh? Buen principio Para el siguiente vídeo Totalmente Agüita Agüita Entendido, agua visceral Y yo en plan Hombre, pues nunca la he probado, pero Lleva agua Vete Para 40 Hidro Hidro Hostia Tosano, ¿sabes? Pantenol Solida Nucose Nucose Flore Xame 124 Propilene Quindicol Disol Cococo Cococo Me muero Ah, pues no Pues sí Paloski ¿Qué? No Vale, ¿qué pasa? No había nadie abajo Y con mi En el papelito arriba ¿Puedo firmar? ¿Qué pasa? Toma nota Los coches de policía No atraviesan Vale Pero nada, ¿eh? Ni el retrovisor Y entonces estamos hablando Y mientras mi madre firma Dice Mira, qué padre más guapa Tío Y si te hago ¿Tendría que sale el río? Sí Ya miras tú ¿Por qué? ¿Sabes? O sea ¿Y qué? Por eso Es como si de repente Te digo Estamos hablando así De normal Y de repente Se me ocurre Una canción en alemán ¿Por qué? Eso es tu excusa Ante todo No Tú piénsalo Se me ocurre Me dan Alemana Mientras estás Con una Rusa Pues que falta De respeto Más tocha Lo haría Sí Hombre, a ver Mientras no me ponga A cantar El himno De las SS Todo va bien ¿Eh? Se lo cantan Ya hay ¿Cómo? ¿Dónde? A ver si lo canta ¿Pero en tona de burla O cantar de verdad? En plan De burla Ah, ya decía yo ¿Qué coño? Eh El este nazi Más potente del mundo Que hacen Los rusos De ahora Cantar su himno What? Me hace mucho gracia una cosa ¿Qué? Me están teniendo Y así Y yo No me voy a ver Y yo Quítate Cago en la puta Pa' vosotros Se pone todo Arriba Ni color Enemigo en el patio Hice la profesora En el patio Y yo soy No, tío No me gusta Este táctico Prefiero La de visión Quiero que me traen En el móvil El lunes El equipo necesita Ayuda en Bravo Y creo que me voy a ir Para allí Y Me estoy en la mental Ah, no ¿No estás vestida? Nina No Porque no Me he visto a las doce Siempre Yo es que cuando iba al instituto Era el típico Que o me he visto Nada más despertarme O no me he visto No, yo como me tengo que levantar la cara Me tengo que poner a más Y encima Ahora puedo ir con peinar Los bonitos Por fin Una semanita Porque no tengo el casco Estoy como Voy a peinarme Y nunca me peino Pero Porque no me va a perezar El muere Pero Lo me da Así que No Chao Adiós Mi filo Chao ¿Te pasa, chica? Eh... Vale No, pasa, pasa, pasa Chao Chao Ah, lo he tomado Que os follet Como salga esto Vale Vale Están por todas partes Enemigo en camino Ha cubierto Necesitamos refuerzos En alfa Enemigo cerca De la gente principal Estamos en bravo Esperad Necesitamos refuerzos En charlie Lanto una granada El equipo necesita En alfa Tenemos todos los puntos Necesitamos refuerzos En charlie Hemos perdido alfa Mierda Necesitamos refuerzos Tenemos la otra Tenemos los objetivos Arriba El enemigo Me equin ощущamiento El enemigo No es Emine Qué Madre Tenemos Arriba Vamos 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 Hemos Vamos 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 ¡Suscríbete! ¡Vaya! ¡Suscríbete! 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 Ganamos ¡Jodeos! ¡Jodeos! 10 más Tengo este y luego humo Que es 800 Luego este que lo tengo casi entero ya ¡Jodeos! 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 ¡Ah vale este es! ¡Jodeos! ¡Jodeos! ¡Suscríbete! 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 ¡Pero si me ha agachado! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde? ¿La quinita? Sí Bueno, vale No ha colado, ¿verdad? No Bueno, gracias por cambiar el resto No 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 Ya que estoy, pruebo todos los modos, sinceramente No 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El enemigo tiene todos sus objetivos! ¡Recuperadlos! Ahí he volado Y esto Quiero un contra a todos pero en extremo A ver como Voy a hacer solo Esta es la última partida Y quiero que sea en extremo A ver que Como esta Esta es la última partida Esta es la última partida Esta es la última partida Vamos a probar el extremo A ver... ¿Qué dices? Hombre, lo bueno que tiene el extremo Es que ahí sí o sí Mira que lo había escuchado O sea... Tío, por Dios Que puto rata Enfermo No... 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 ¿Qué pasa? Que siempre estás en el mismo sitio ¿Qué pasa? Que siempre estás en el mismo sitio ¿Qué pasa? Que siempre estás en el mismo sitio Mira que he visto el láser en el último segundo ¿Qué pasa? 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 Madre. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!